Hoy le traemos una receta internacional como lo es el shawarma, que es como muchos lo conocemos de origen árabe, pero realmente es de proveniencia turca. La carne va a ser picada en trozos muy pequeños, el tomate como lo pueden ver tendrá que ser picado en tiras muy delgadas. El perejil tiene que ser picado en trozos o tiritas muy delgadas en pequeños tamaños. Y por supuesto la lechuga, igual en tiritas y en trozos delgados. Un poco de crema de garbanzo, esto es para darle un poco más de gusto a la carne. Y esperamos a que esté bien cocido. Una vez bien calientes los panes, procedemos al proceso de preparación. Recuerden que la salsa de ajo es al gusto. Tomate. Vamos a colocar la carne. Y siempre e indispensable el perejil. A este le agregamos la salsa de ajo, la salsa de garbanzo, pollo, por supuesto tomate y el perejil finalmente. La crema o salsa de garbanzo, particularmente nosotros para nuestra receta utilizamos 200 gramos de garbanzo, unas 3 o 4 cucharadas de crema de jonjolí, sal de limón y ajo, muy importante. Bueno, esto fue todo nuestra receta de hoy. Ya podrán ver que fue muy fácil, muy dinámico, muy rico, así que los invitamos a una próxima ocasión. De hecho, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ¿no es cierto eso? Sí, claro, nos podemos seguir en nuestro canal de YouTube de Samoa Televisión. Hasta una próxima receta y vamos a crear. ¡Vamos a crear! ¡Vamos a crear!